Llegó la hora, tenemos que ganar En la costa, en Pesadito, en la sierra Somos el Comité Ejecutivo del Distrito de Independencia y saludamos muy cordialmente al Dr. Ezequiel Jonás Ataufusi Molina, presidente del Partido Político Teocrático del PREPAR Por sus 31 años de aniversario, felicitamos su larga trayectoria en vida política y a la vez a todos los militantes y simpatizantes de los 24 departamentos y su provincia constitucional del Callao En la costa, el Pesadito En la sierra, el Pesadito Y en la selva, el Pesadito En la selva, el Pesadito En la costa, el Pesadito En la sierra, el Pesadito En la selva, el Pesadito En la costa, el Pesadito En la costa, el Pesadito En la costa, el Pesadito